¡Ay Jalisco! ¡Jalisco! 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 ¡Tienes novia! ¡Es Guadalajara! ¡Ay Jalisco! ¡Jalisco! ¡Jalisco! ¡Ay Jalisco! cantar con el alma, bonitas canciones oír como suena, que son cigarrones que lloran un tequila, no para el mundo T'alisco no te raje, reza de la alma T'alisco no te raje, reza de la alma T'alisco no te raje, reza de la alma